Adelante por favor Buenos días queridos amigos estamos empezando el conversatorio con el maestro Ramiro Soliano quien nos va a hablar sobre su obra para piano en esta ocasión tenemos a Javier Parrado que nos guiaran en esta charla tenemos invitados a Old Rizalas Walter Aparicio está también Susana Castellón y quienes quieran sumarse bienvenido Ramiro Adelante Muchas gracias querida Mariana un placer enorme estar aquí con ustedes estoy a plena disposición de la sabia guía de Javier Buenos días a todos es un placer otra vez estar contigo Ramiro compartiendo con Aldrich Walter Susana y todos aquellos oyentes del conservatorio Ramiro tú has tenido una carrera muy larga y muy fructífera como director de orquesta y además has tenido la enorme suerte de ser discípulo de Rostezvensky que es un señero maestro de la dirección y gran director ruso lo que te ha dado una experiencia enorme en el campo de la dirección sinfónica también dirección coral y quisiera destacar algo muy importante que es los estrenos que has hecho de música boliviana a lo largo de toda tu carrera como intérprete eso pienso yo te ha dado una experiencia una cercanía con las obras de compositores bolivianos desde antes de la república hasta generaciones mucho más jóvenes de compositores quisiera empezar por ahí que nos cuentes esas experiencias y esa quizá influencia que has recibido de dedicar una vida entera al estreno de música boliviana sí efectivamente mira la la idea del trabajo con la música boliviana estuvo siempre presente en mí y probablemente eso viene ya desde mi padre mi padre que como tú sabes era poeta literato en fin en sus en sus trabajos en sus actividades él por ejemplo por decirte dirigía la página literaria del periódico hoy y a diferencia de muchas otras páginas literarias que había en la época hoy día infortunadamente las páginas literarias son nada más que un recuerdo solamente tenemos páginas de lo que le llaman farándula que en realidad es farándula porque farándula en el diccionario dice que es una reunión de payasos entonces como dice Aldrich es una especie de reunión pétrica ¿no? mi papá tenía la idea de como él decía exhumar las obras de los escritores bolivianos y entonces junto con cosas nuevas que se ponían que iban saliendo de bolivianos él sacaba cosas o extractos en fin de cosas de escritores digamos de la historia literaria boliviana probablemente esa idea estaba en mí también y se reforzó mucho naturalmente cuando yo fui a Moscú y tuve la experiencia de de ser alumno de Genade y él era un hombre muy muy interesado no solamente en la música de su país obviamente en los compositores rusos soviéticos en ese momento contemporáneos de los cuales estrenaba obras todo el tiempo y en todas partes cuando estuvo en Londres dirigiendo la BDC igual era un gran propagandista de los compositores ingleses en fin esa idea creo yo que también se quedó en mí y cuando yo volví aquí ya para hacer un trabajo propiamente profesional tanto desde Coralnova en la orquesta sinfónica era un poco más difícil en esos tiempos no había muchas obras los compositores en fin no era tan no era tan fácil a pesar de eso pudimos estrenar una obra que Alberto Villa Alpando por ejemplo hizo especialmente para la orquesta en el en uno de los aniversarios de la orquesta en el 45 aniversario si no estoy equivocado entonces y desde Coralnova donde sí de alguna manera resultó un poco más fácil primero porque varios de los compositores que teníamos estaban en la propia Coralnova y algunos otros pues que estaban allegados a nosotros les pedíamos las obras no ha sido nunca muy fácil los compositores no estaban a menudo muy inclinados por alguna razón a la composición para Coro a ti mismo te he perseguido un buen tiempo hasta conseguir tu bellísima obra que hemos tenido la suerte de estrenar a Aldrich lo sigo persiguiendo es un poco más exclusiviso es un latón criollo pues entonces no es tan fácil pero bueno a Sergio también lo he perseguido durante años hasta que al final he podido tener una obra de él pero bueno lo que ha sido posible hemos incluido en nuestros trabajos entonces es verdad yo tengo una ¿qué voy a decir? un gusto especial por la música de los compositores bolivianos en general y de los contemporáneos especialmente porque pienso que pues si nosotros no hacemos estos trabajos el trabajo de la difusión y de la posibilidad entonces obviamente no podemos pretender que otros lo hagan ¿no? esto ha sido siempre mi idea y como en algún momento te mencionaba a ti a esas tribulaciones del director de orquesta se me ha ocurrido ahora aumentarme las tribulaciones del compositor entonces por un lado persigo a los compositores para que componan y por el otro sufro porque nadie quiere tocar las mías entonces pero esa es la vida de los compositores en fin yo soy un compositor relativamente nuevo en el sentido a pesar de que desde cuando ya miro retrospectivamente pues desde joven hacía ya cosas ¿no? pero nunca con un criterio propiamente de ser compositor esa idea me ha venido más bien en los últimos 10, 15 años digamos ¿no? Quisiera aclarar que tu padre ha sido Armando Soriano Badani un gran poeta incluso interesado en la en las artes plásticas tiene un libro de la pintura boliviana entonces hay todo un sustrato familiar enorme detrás ahora quisiera pasar a la a la obra de piano con la salvedad de que he visto tu canal de youtube y tienes realmente mucha obra interpretada eh obra para orquesta obra de cámara canciones y revisando tu obra pianística he visto que eh es extensa en este momento tengo no sé más de en pantalla unas 12 obras pianísticas y una cosa en particular es que creo que eres el primero de los pocos bolivianos que ha escrito ciclos las miniaturas familiares y es un ciclo de obras muy extenso que tuve el placer de escuchar en la interpretación en la grabación que hizo Mariana y tú además agradezco profundamente eso es presenciar una gestación por lo menos una parte de la gestación de la obra porque el intérprete termina de recreando la obra y revisando hacia atrás son pocos los ciclos de los autores bolivianos y sobre todo ciclos tan extensos tengo entendido que has comenzado un segundo ciclo pensando en niños que está planeado para supongo unas 10 obras dijiste gracias gracias tengo también otro ciclo de 5 piezas para piano 6 para piano moreno nocturno y caporal es decir veo la necesidad de crear grupos de obras quisiera que nos cuentes cómo ha nacido este interés por escribir para el piano y cuáles son tus primeras obras pianísticas bueno sí tienes razón este por algún motivo que no sé realmente cuál es me resulta no sé extraño componer una obra salvo que sea una obra digamos relativamente grande ¿no es cierto? entonces no sé por decirte si era una sonata para piano ya está bien no es una sonata no hay problema pero cuando se trata de piezas más cortas es como que me da no sé me siento me siento que la pobre obra se queda se queda se queda abandonada y es lo que pensé cuando Mariana me propuso tan gentilmente poder componer una obra para este para este festival entonces dije claro lo hago con todo gusto y lo hice y bueno se la mandé y una vez que hice eso dije esta pobre obra va a quedar ahí esa obrita así ¿no? perdida en algún lugar tal vez valdría la pena que bueno hacer unas cuantas y que eso sea un pequeño cuerpo que tenga más presencia tal vez esa es la no sé tal vez esa es la idea lo mismo las cuecas que si bien han sido compuestas de manera distinta las he reunido también en un ciclo porque tengo la sensación de que así se acompañan no sé se acompañan mejor y resultan como un cuerpo un poco más más significativo pasa lo mismo con los preludios he ido haciendo poco a poco y entonces y en algunos casos ya para completar digamos el ciclo incluso he recurrido algunos materiales que habían quedado en otras cosas no sé por decirte uno de los movimientos de los que se llama de los preludios por ejemplo proviene que es justamente este pastoral que es justamente el que tocó Marenela Aparicio en uno de sus conciertos ese es el único de los preludios que se ha tocado los otros no se han tocado nunca por ejemplo viene de una de una música que para un documental que hice yo cuando estaba en Honduras y que bueno me pareció que podía funcionar bien no era original para piano solo era en realidad para instrumentos de viento y entonces lo reformulé como para que quede como una pieza para piano entonces un poco esa es la la idea habíamos hablado contigo de la de repente posibilidad de ver de 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 tocar algunas de las piezas como para que la gente pueda tener una idea de más o menos como suena esto que es lo que yo hago entonces quien sabe puede ser una buena idea empezar por esta cueca las cuecas han sido siempre algo muy muy fuerte para mí por alguna razón la música boliviana en general pero las cuecas tal vez las cuecas la morenada no sé pero las cuecas yo tengo he tenido varias cuecas que en realidad en la versión original eran cuecas que yo componía con guitar cantando y con guitar y es más había ahí hacíamos un que se llama un tim con mi papá porque él le ponía las letras entonces a varias de las cuecas además ha sido el proceso al revés yo hacía la cueca así y él le ponía la letra a esa cueca en algunos de los casos ha sido al revés como generalmente suele ser la composición de los músicos pero en varios de los casos de las cuecas yo las componía simplemente así como cueca a secas y él le ponía las letras sin embargo en el caso de la obra pianística varias de las cuecas que tengo dentro de las cinco cuecas provienen de ese de ese grupo de cuecas que eran originalmente que son originalmente para para digamos canto y guitarra si tú quieres guitarra guitarra avampeada como en el estilo en el estilo folclórico sin embargo algunas de esas las he digamos convertido en cuecas para piano sin embargo probablemente la primera cueca que yo hice que yo hice digamos en el piano es justamente esta cueca que se llama Obsesión y esta cueca la 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 ha tocado Marianela a Aparicio en uno de sus conciertos de los tiempos de pandemia y de esa manera es que tengo la grabación que ella me ha enviado y entonces quien sabe puede ser interesante escuchar esa esa cueca como una de las primeras obras propiamente para piano ¿te parece bien? me parece muy bien perfecto voy a buscar aquí aquí la tengo ya preparada eso pero necesito ahora puedo estoy autorizado para compartir ¿no? si estamos autorizados perfecto entonces ahora vamos a compartir no me olvidaré de las del sonido que cada vez me pasa lo mismo eso es ahora si ahí va no me olvidaré no me olvidaré Gracias por ver el video. 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 Gracias Ramiro. Gracias también a Marianela, que gentilmente ha incluido en ese programa. He visto que en varias de tus cuecas introduces estructuras muy orquestales, estructuras rítmicas, insertas referencias a otros autores. Me acuerdo a una cueca que tiene relación con Bach. Pero en el manejo rítmico se nota este uso intertextual de materiales provenientes de otra música en el sentido de mucho humor y de un manejo muy sutil de la textura. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto? Sí, bueno. Es decir, de este concierto. Yo tenía esa obsesión. Yo tenía esa obsesión. Yo llegaba al ensayo del coro y antes de que la gente llegue, lo primero que tocaba era esa cueca. Naturalmente, naturalmente que no en esta versión. Yo tenía una versión que no podría tocar. Es un proceso como es una especie de proceso como es cuando uno hace orquestación. Entonces, esto no sé qué se llamaría una apianización de esa cueca que yo tocaba sencillamente. Y lo mismo en el caso de lo mismo en el caso de las cuecas que eran cantadas. Entonces, igual después las he elaborado para hacer este ciclo que te digo. Pero lo que tú me dices es verdad. Entonces, tal vez ahí aflora, porque claro, es más libremente. En el fondo no me siento yo ya atado a mis limitaciones pianísticas y entonces, pues, en fin, intento darle lo más, digamos, un desarrollo lo más interesante que se pueda, digamos, por lo menos en mi manera de ver. En el sentido este del acercamiento a ciertas cosas de compositores, digamos así, yo tengo claro efectivamente un par de cuecas que están, que son como, digamos así, en homenajes, ¿no? Tengo una cueca que se llama para Simeón y otra cueca que se llama para Johanes, que es, se llama cueca para Johanes porque está inspirada en un pedacito del segundo concierto para piano de Johanes Brahms, que sirve como tema de la cueca y que de ahí sale. Y que tal vez me gustaría que pudiéramos escuchar eso como, como posibilidad, digamos, de esta, no sé, de esta beta que tú has de alguna manera descrito y que tal vez todos tenemos, ¿no? El hecho de, de, que se llama, las influencias que nos vienen de las cosas que escuchamos, lo que Aldrich nos decía, ¿no? En su casa se escuchaba música clásica todo el día, en la mía también, aunque nosotros andábamos en pantuflas, obviamente, y también se escuchaba jazz y tango que mi papá quería muchísimo. Pero mi papá también, sobre todo a mí, siendo el primogénito, siempre es como que de alguna manera sufres las, las, ¿qué voy a decir? Pues las, los rigores de la disciplina que los padres tienen al principio y que después con los últimos se pierde totalmente. Así es que mi hermano Javier ha hecho en su vida lo que ha querido y hoy es el jefe de todos los hermanos. Entonces, siendo él el menor, claro, ¿no? Entonces, por eso, que me parece interesante que podamos escuchar esta cueca para Johannes que tiene, como digo, ese germen en el segundo concierto. Les voy a poner ahora eso. Aprovecho, mientras preparas esto, para invitar tanto a Aldrich como a Walter a comentar. Yo estoy hablando solo, yo creo que ambos tienen opiniones más específicas porque conocen la obra de Ramiro también. Perdón, ahora sí. Ahora sí vamos a compartir esto. Aquí está. Esta es una versión de Daniel. 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 Adiós. Lisa. 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 Gracias por ver el video. Gracias, Ramiro. Adelante, por favor, Oldry. Muy bien, buenos días nuevamente a todos. Buen día, Ramiro. Bueno, una obra muy interesante, realmente muy atractiva. Creo que en comparación con la anterior cueca, reconocemos un trabajo en el ámbito académico eventualmente más estricto, probablemente justamente por los orígenes del material. También me parece muy atractiva ese contraste en una especie de antifonía que se crea entre el material sombrío y la presencia nuevamente del ritmo característico de la cueca. Como que se va estructurando y presentando y contrastando a lo largo del desarrollo. Entonces, como que hay una parte más libre, más tradicional y por otra, esa sombra por el carácter principalmente, que yo lo llevo a lo sombrío que presenta el tema. Entonces, entre estas mezclas, creo que la obra termina siendo realmente fascinante, considerando su origen, el origen del material. Así que creo que da todavía para escuchar una segunda y una tercera vez, para poderla terminar de apreciar en la manera como Ramiro ha abordado. Y ha hecho que un material de un orden tan académico ingrese en una forma típica de nuestro folclore, algo que de todas formas siempre es un problema, trae consigo una problemática. Y Ramiro lo ha conseguido en esta propuesta. Entonces, es un plato para degustar de una forma muy especial, creo yo. Y creo que tendría uno que tener siempre, claro, el antecedente. Si uno no conoce de que efectivamente es así, tal vez lo de Johannes pueda ayudarnos para poder develar, en el caso de que no tendríamos el contexto. Así que muy atractiva la propuesta. Va más allá, entonces, solamente de componer una cueca propia, original, interesante, sino que esa inclusión hace que sea especialmente original y particular. Si me permiten, dentro del tema y del trabajo del maestro, quisiera sugerir para escuchar una siguiente obra, una que tiene que ver con algo que yo destaco de su trabajo, del trabajo de Ramiro, especialmente en el piano. Y es la inclusión de ritmos de nuestro folclore que entiendo no han sido todavía utilizados por otros compositores, y menos en la música académica, en concreto los caporales. Creo que las obras, creo que hay más de una, donde Ramiro aborda el ritmo del caporal, o los caporales, cuál sea la correcta, por la originalidad, por el hecho de que no se ha hecho antes, y la manera como, creo que podría revelar algo también de su trabajo, si podemos escuchar algo en ese sentido, como consejo. Claro que sí, estaba pensando también en eso. Tengo dos cosas que quisiera que pudieran escuchar, y además, aprovechando que está aquí el querido Walter Aparicio, una son las morenadas de la pieza para dos pianos, y luego que podríamos tal vez hablar un poquito sobre la cuestión del caporal, que es todo un problema de escribirlo. Escribirlo, escribir el caporal como para que suene así como lo tenemos nosotros en nuestro ser, que sabemos cómo suena el caporal. Yo tuve esta experiencia cuando justamente transcribí la obra, es más, propiamente la obra para dos pianos que estaba haciendo, y que cuando la escribí, la escribí en dos por cuatro. Porque así es como, de alguna manera la tenía yo, pensaba que era. Y cuando escribí eso, y lo puse en el final, y puse para que sonara, pues sonaba totalmente otra cosa. Y me di cuenta de que efectivamente, claro, pareciera que es dos cuartos, pero no es, porque es un ritmo intermedio. Entonces, después de mucho, o sea, buscar y hacer, termine decidiendo que lo mejor era escribir para mí el caporal en seis por ocho, ¿no? Porque se acerca más, no es exactamente, porque está en el medio, está en el medio de dos por cuatro y seis por ocho, ¿no? Pero por lo menos el seis por ocho da un lugar mayor a esa posibilidad. Entonces, esto me gustaría hacerles escuchar ahora, este, este, esta versión de la obra para dos pianos, de, que se llama Morenos, Nocturno y Caporal, que justamente ha sido, ha sido interpretada por Masaru Sakuma y Walter Aparicio, que está hoy aquí con nosotros. Entonces, me parece que ha tenido también un resultado interesante en el tratamiento del, de la, de este ritmo de la morenada, que también me gusta mucho y me, me resulta, me resulta cercano. Ahora lo que quiero saber es dónde estamos con esto. Estoy, están, están viendo, ¿no, la obra? No, no se puede ver todavía. A ver, ¿no hay nada todavía? Ya, un segundito, entonces quiere decir que no estoy, no estoy debidamente compartido aquí. Ahora sí, ¿no? Morenos. Eso es. Aquí vamos entonces. Gracias. 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 Muy bien, Ramiro. Es inevitable ver la influencia de los compositores rusos en el diseño de la obra, en el manejo de la armonía respecto del dos por cuatro, pero no es una simple influencia es porque la morenada, no es una cosa sencilla, no es una cosa de fiesta solamente, todas las complejidades, las penas, las oscuridades que plantea la entrada de la morenada y todo el proceso del pasante, todo eso está acá, ¿no? Se nota una sensibilidad respecto al manejo, no, al hecho social que es la morenada, ¿no? Y todo lo humano que conlleva eso que está ahí adentro. Sí, efectivamente, como te digo, la morenada tiene una fuerza muy especial, ¿no? Muy particular de esta circunstancia de las fiestas y de todo lo que nos caracteriza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido en buena parte. Y, entonces, justamente lo que tú decías antes, esta relación también de la escritura pianística que, en el fondo yo mismo estoy descubriendo junto con ustedes, he hecho una orquestación de esta obra que justamente la hemos estrenado en el concierto de este pasado 24 de agosto. Entonces, este moreno es nocturno y caporal, que en la versión orquestal los movimientos están en distinto orden. Bueno, siempre el nocturno está al medio, pero hemos empezado con el caporal y el moreno está en el final. No sé, tal vez porque tiene un poquito más de efecto, digamos, en su final como para terminar la obra. Y ya ha resultado interesante porque, claro, con las posibilidades de la orquestación hay varias cosas que se han podido de alguna manera explotar más interesantemente. Pero creo que como obra pianística ha quedado interesante, ¿no? Y sobre todo el sorpresivo cambia un 7 por 8, luego un 5 por 8. Claro, sí. Bueno, esa es como un pequeño desarrollo, ¿no? La idea que tengo siempre, igual en las cuecas, por ejemplo, como habrán podido percibir, no hago yo el típico dacapo, ¿no? He pensado que justamente una manera de desarrollar la forma de la cueca podría ser el hecho de que esa repetición, ese dacapo, es como una especie de desarrollo, ¿no? Es decir, se presenta la cueca de una manera un poco más tranquila, si ustedes quieren la palabra, en su primera, en la primerita, y en la segunda, entonces, es como que intento que no sea la repetición. Es la repetición formada, claro, pero sí desarrollada intentando que eso tenga un interés mayor y que se, justamente, que se desarrolle, que sea el momento, digamos, de mayor fuerza en la expresión de esa cueca, ¿no? Así que, en el caso de la morenada, sí, efectivamente, se notan los sufrimientos de Walter y de Masaru para poder coordinar a la distancia, porque eso fue hecho también durante la pandemia, este, y entonces lo hicieron desde distintas ciudades, este, este, estas grabaciones, así que me imagino que ha debido ser todo un, todo una peripecia poder, poder hacer coincidir las, ¿no? Las, 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 poder tocar. Entonces, en el caso, como decía, de la morenada, también es un poco la idea de ir desarrollando, y esa última parte es, bueno, una idea también de desarrollar, ¿no? La idea de que va, va, va la melodía, van las notas de la melodía prácticamente sin ritmo, ¿no? Si, ya, ya, ya colocabas así para, para darle ese final. Entonces, bueno, esa es, esa es la idea, ¿no? Si tú quieres, podríamos terminar, eh, eh, siguiendo el consejo de, de Aldrich, eh, a ver, déjenme ver. Esto está terminando ya aquí para, para oír el, el caporal. Sí, por favor. Eh, quisiera acotar que Juan Antonio Maldonado, en la década de los setentas, hizo un caporal para percusión, para grupo de percusión. Y es el problema de la escritura rítmica, ¿no? Es grave, la, la cosa de la escritura rítmica es tremenda. Yo opté por, en un, en una, en un arreglo que me pidieron para orquesta, utilizar valores irregulares. Ah, no, pero tú eres, tú eres un, tú eres difícil. Yo escribo en difícil. Eso debe ser, eso debe ser grave. Pero se tocó. Sí, no sé, yo creo que se tocó, sin duda. Claro que sí. Pero estás, estás en sincronía con algo que dijo Brian Ferney, Jaume Ramiro. Que en la música popular de banda inglesa, para solucionar estos problemas, se utilizaban los denominadores irregulares. Es decir, no seis por ocho, seis por siete, seis por nueve. Claro. Para lograr ajustes de tempo. Y sobre ese ajuste de tempo, poner valores irregulares, así se puede, digamos, reflejar mejor el. Exacto. Exacto. La movilidad del tiempo en la banda, sobre todo en la entrada. Claro, esto es tremendo. Bueno, también cuando tú, cuando tú escuchas, por ejemplo, esos, esos, que se llama esos grupos de zampoñas. ¿No? Que tocan arcaíra, en fin. Este, yo, yo, yo tuve, eh, 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 la, la experiencia. Me esperaba un día en un, estábamos en las abasitas o no sé dónde. Y apareció un grupo de estos. Y terminé casualmente, eh, muy cerca de ellos, prácticamente en medio de ellos. Que tocaban esto. Y es una, una experiencia absolutamente increíble. La sensación como cuando estás ahí en medio, el, el, es decir, está fluctuando la música en el aire, en el tiempo. Es, es, es una cosa increíble porque, claro, como tocan las melodías, este, combinadas entre, entre las, entre los dos grupos de zampoñas. Es decir, él, eh, eh, es, es una experiencia pero increíble que yo nunca había percibido. Y que, claro, es muy difícil incluso cuando en una grabación de ellos mismos, esa grabación no refleja esa, la sensación de estar cuando uno está ahí. Esa, de esa, de esa, de esa fluctuación del tempo, ¿no? Es, es, es algo maravilloso realmente. Y me recuerdo, me acuerdo perfectamente cuando, eh, dirigías en la orquesta sinfónica obras. Y el momento en que empiezan a, a fluctuar los tempos de las distintas secciones, me imagino que eso ya lo has vivido. Claro, claro. Ha de ser impresionante para ti esta experiencia con los SICUS porque está la necesidad de controlar, de organizar a la orquesta. No, y claro, y lo que tú dices, ¿no? Nosotros, en el fondo, estamos educados para justamente alinear, ¿no? A que nada se, a que todo esté perfectamente alineado y esté, esté correcto, digamos, ¿no? Entre comillas. Y cuando entras a este, a este mundo donde esa fluctuación, que realmente es, en eso está la belleza. Y en el fondo, eso sucede tanto en el tiempo como en la, como en la afinación. Me siento, o sea, es una cosa muy, muy especial esa de los instrumentos nativos, ¿no? En todas sus manifestaciones, tanto de afinación como de tempo. En fin, es algo que evidentemente es muy difícil de reflejar en otros ambientes, ¿no? En la orquesta, o en un coro, o lo que pueda, ¿no? Entonces, allá, uno tiene que ir un poco por otros lados, ¿no? Por otra, es decir, con otros, con otros, ¿qué voy a decir? Con otros recursos, buscar, buscar y reflejar eso con otros recursos, ¿no? Es un poco lo que intento yo, ¿no? Y por eso me parece importante tu cueca, Johannes, porque dirigir Brahms, la cuarta, la tercera, significa dirigir unas hemiolas múltiples en las que se producen estos irregulares de tempo. Irregularidades en los tempis, ¿no? Que son fantásticas. Exacto. No, bueno, y Brahms, que le encanta cambiar el tempo y, voy a decir, cambiar el acento y que todo el tiempo está acentuando el segundo y que de repente, cuando te das cuenta, bueno, tienes que volver otra vez, es muy interesante. Entonces, hay una vecindad ahí extraña, ¿no? Así que, que se puede, que probablemente, no sé, haya sido el camino, el vínculo por el cual ese temita del concierto para el segundo concierto, no sé, me llevó para hacer esa cueca, ¿no? Bueno, vámonos, entonces, para escuchar esto. Ya estamos casi al filo. Así que, déjenme que voy a, otra vez, compartir. Entonces, nos vamos para escuchar este caporal igual del, de la, eh, de la obra para dos pilafos. ¡Gracias! 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 Gracias, Ramiro Eso es, y estamos justo en la hora así que perfecta nuestra coordinación Yo quisiera, Ramiro, que des unas palabras de cierre, por favor Bueno, Javier, querido, muchas gracias a Mariana por esta invitación a ti, por toda la ayuda es una pena que no hubiéramos podido escuchar me hubiera gustado escuchar por lo menos un hito de las de las miniaturas familiares que Mariana ha grabado con tanta sensibilidad y con tanta es una de las cosas más lindas que tengo grabadas esas y que obviamente también significan muchísimo más allá de la propia música pero bueno, en todo caso están en Spotify así que si alguien pudiera tener el interés están ahí, son unas pequeñas piecitas que he hecho para dedicar a cada uno de mis familiares en un regalo navideño que hemos hecho el año pasado así que agradezco muchísimo esta invitación y la presencia gentil y generosa de Aldrich de Walter, de Susi, que siempre está presente así que Mariana, Javier, muchísimas gracias por esto y mi felicitación porque este es un acontecimiento extraordinario que ha sido capaz como le caracteriza a Mariana con todos sus talentos y sus capacidades como alguien decía ayer de locomotora así que muchas gracias por haberme considerado y me siento muy contenta de haber podido participar muchas gracias a ti querido Lamiro linda, lindo conversatorio linda música muchísimas gracias queda grabado esto para nuestra página para quienes quieran verlo después gracias Aldrich muchísimas gracias Walter querida Susana gracias Javier estaremos siempre en contacto y nuevamente hasta pronto gracias adiós hasta luego gracias